Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de Los Ángeles y diréis Minimu, otra vez Chicos, ya sabéis que yo cuando subo un vídeo es porque tengo que explicar algo y es en este caso os tengo que contar otra nueva serie Que he empezado hace poco y que se llama 9-1-1 A ver, es una serie que en sí me gusta pero no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque se basan en un parque de bomberos de Los Ángeles en el cual también sale un coche de la... bueno, sale una chica de la policía de Los Ángeles Pero, a ver, no la veo realista por el simple hecho de que en un episodio van a un accidente de avión y van como ellos tres en un mismo camión hacia el accidente, ¿sabes? No sé, hay cosas que... de esa serie que hay... que le faltan cosas, ¿vale? Algo para ser algo más realista Pero bueno, si en sí os gusta el mundo de las emergencias, esa serie os puede gustar bastante, todo se ha dicho También, dicho esto, me he hecho un mod, ¿vale? Y me apetecía enseñaroslo aunque sea con esta policía Así que, nada, vamos a patrullar con esta policía Llevo el Dodge, ¿vale? Me apetecía el Dodge Porque, digo, si voy a subir el Ford Crow Victoria es muy... no sé, como siempre, ¿no? Es Los Ángeles, Ford Crow Victoria, pero bueno, también llevan este Hay otro coche que tengo instalado, pero... y es, de hecho, es el que sale en la serie 9-1-1 Se llama así, ¿eh? O sea, es 9.1.1, o sea, 9-1-1 Y... y es el Ford Explorer, pero ¿qué pasa? Que el Visual Setting lo tengo mal instalado y las sirenas me aparecen detrás, bueno, las luces Oficial no responde Madre mía, Willy Vamos para allá A ver, por favor, dejen paso A ver, ¿me dejáis paso? Gracias Bueno, espérate, que es verdad que si es un oficial que no responde, tengo que ir bastante rápido Venga, vamos Me encanta, ¿eh? Correr Ahora que te digo yo una cosa, que yo voy por la... ¡Uy, no! ¿Pero qué hace? ¿De qué vas, tío? Mira cómo maneja el coche Yo paso Lo siento, chico A ver, ¡alto policía! Vale, creo que hemos disparado en un sitio donde no tendríamos que haber disparado Venga, al suelo ¡Rubert, tú, tío! Me pensaba que esto no es... Esta situación es la que tenías controlada Lo arresto yo, ¿vale? Que tú tienes que estar en shock Mira, por lo menos me limpiarás el coche, ¿no? ¡Jo! Ya he ensuciado el coche ¡Da! Me lo llevo yo a comisaría ¿Por qué no? Venga, chaval, que me tienes contento Cojo la escopeta como prueba ¡Rubert, tú ven que te llevo! ¿Dónde va este? Súbete, anda Pesado Venga A ver, ¿dónde está la comisaría? Está a unos 500 metros Ah, bueno, está aquí al lado Madre mía, que rompo ahí la caja Es que voy a tener que cambiarme el coche Mira, mira cómo lo tengo Todo por culpa... Por culpa de aquel coche, ¿sabes? A ver Aquí no... En la siguiente Con cuidado ¿Qué haces, tío? Aparte que se viene por aquí ¿En serio? ¿Han robado ese coche? Tú, 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 tú Que han robado ese coche En mi cara, ¿sabes? Necesito patrulla Mira, chaval Vas a vivir una persecución Una de no Ni tranquilo me dejan Mira, mira cómo tienes el coche Es que... Verás tú, verás tú, verás tú ¿Veis? Ese coche sale en la serie Va ¿Lo detienes tú? Yo a... Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Tú, 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 tú Más refuerzos A ese Tío Que vengan a buscar a este Porque... Lo tienen Lo tienen Sí, señor Vale Voy a mirar el coche He pedido que vengan a llevarse Al que tenía aquí detenido Porque me pensaba que esto Iba a ser más largo Madre mía ¿Cómo ha dejado el coche? Mirad eso Mirad Madre mía A ver, vamos a llamar a la grúa Uy, qué manía tengo que subirme Lo siento ¿En serio? Tío Mi coche Sabes que lo tienes encima, ¿verdad? Roberto, tío A ver si me puedo subir en mi coche Oh, sorprendentemente sí Sí, total Como ya no lo tenía destrozado ¿Qué más da un poquito más? Vale, a ver A ver si se lo lleva en el coche este Tío, me estás poniendo nervioso, Roberto Va, tira Vale, ahí está la grúa Vale Ahí estamos Sí, señor Vale, pues nada Vamos a continuar patrullando Voy a irme a cambiar el coche Eh Este servicio es nuevo Vale Se están discutiendo En ¿Dónde se están discutiendo? En un hotel Vale, vale En un motel No se me dejan pasar Por favor Vale Supongo que habrán unidades más cercas, ¿no? Pero siempre quieren que vaya El Tito Mu a A ver qué es lo que pasa Para ver Vamos para allá A ver, cuidado Me dejáis pasar Gracias Hay algunos que les cuesta ¿Eh? Todo hay que decirlo Vale Ahora aquí a mano izquierda Aunque podríamos seguir recto, ¿no? Pero bueno Eh Si el GPS dice que es por aquí Es por aquí Me encanta lo bien que se me ve, ¿eh? De hecho Hubo un suscriptor No me acuerdo del nombre Lo siento Pero Me dijo algo que Sobre un mod visual Y lo estuve probando Y es una pasada Problema Que me consume mucho O sea Mucho Mucho procesador Pero bueno Por lo demás está genial El mod Me dejáis pasar Gracias A ver, por favor Cuidado, 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 cuidado Vale Este servicio No lo he hecho nunca, ¿eh? O sea Que es nuevo A ver A ver ¿Dónde es? Tiene pinta de ser aquí, ¿no? Vale A ver, chico Cuéntame Hijo mío Cuéntame Cuéntame Buenos días Dice, está loca Uy, esto va muy rápido, ¿eh? ¿En qué habitación? Subiendo las escaleras La puerta de la derecha Joder Pero es que va muy rápido ¿Has comprobado que esté fuera? Dice Ves a comprobar la situación Vale Vamos a ir a comprobar las habitaciones Subiendo las escaleras A mano derecha La primera puerta A mano derecha Os juro que esta vez No lo estaba pasando yo rápido, ¿eh? Es que iba rápido el texto No sé por qué Perdón Señorita Está bien Le ha pegado un balazo aquí Señora ¿Por qué camina así? ¿Caminaba así antes O es por la bala? Vale Pues nada Habrá que llamar al coroner No me voy a dejar Disputa doméstica De verdad, ¿eh? Que esta es la primera vez Que hago este mod O sea, esta llamada Madre mía ¿Cómo está la gente aquí en Los Ángeles? ¡Están locas! Mira qué vistas, tío ¿Veis el edificio allí? El más alto de Los Ángeles Vamos a subirnos Bueno, vamos a ir a nuestro patrulla Porque aquí Creo que ya no pintamos nada ¿Disturbios? Vale, vamos a acercarnos para allá Ya que estamos aquí A ver Y ahora mano derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, este no está muy bien, ¿eh? Este no está muy bien Caballero ¿Qué? ¿Y cómo los gorilas? Uh, uh, uh A ver Me voy a poner el taser No ¿Y el taser? No tengo taser Eh, espérate Ahí estamos Caballero Caballero A ver si tiene la droga esta Caníbar Caballero Déjame su documentación ¿Vale? Y vamos a hacernos Vamos a hacer una cosa Vale Conejo Córdoba ¿En serio te llamas Conejo Córdoba? En tu familia no te querían, ¿no? Vale No por Córdoba A ver, caballero Venga usted por aquí Usted se espera aquí, ¿eh? Solo es un momento A ver Que voy a Voy a apartar el coche Porque ante todo La circulación Tiene que Tiene que ir bien ¿Vale? Mira, podría llamar A otro coche patrulla Vale, a ver Caballero Sé sincero, ¿vale? Yo quiero que seas sincero ¿Te has tomado droga? ¿Eh? Vamos a hacerte la prueba De drogas Que yo creo Que le has dado algo, ¿eh? Negativo, negativo O sea, que eres así De tonto ya de por sí A ver, la de alcoholemia Le voy a poner una multa igual Bueno, ha bebido Pero no lo suficiente Así que le voy a poner Eh, yo le quiero poner una multa ¿Por qué no me deja? ¡Hala! No me deja ponerle una multa Vale, bueno Suponiendo Que le hemos puesto una multa ¿Vale, chicos? O sea, le pondríamos una multa Y le dejaríamos que se fuese Eh, porque el chaval No está buscado por la policía Así que lo dejamos ¡Hala! Que vaya bien Vale Sí, lo acabo de ver, ¿eh, chicos? No os preocupéis ¿La moto? Ha desaparecido Vale, chicos Después del crash Que me ha pegado Vamos a hacer El último servicio A ver qué nos encontramos Me gusta patrullar por esta zona, ¿eh? No sé por qué Vale Este servicio es nuevo Orden de arresto Por Conductor Disparando Vamos a ir para allá Ay, ahora no me he dado cuenta En qué código ponía No sé si ponía código 2 O código 3 Vale Vamos a ver Madre mía Hay mucha gente allí, ¿eh? A ver Si me dejan pasar Gracias Ah, mira Acá hay gente Vale Madre mía Espérate, espérate, niño Que corréis muy rápido Ah, que se está escapando Chaval Tú al suelo Que tú estás aquí con Vale, vale Se están escapando por detrás Chavales Se están escapando por detrás Vale Detenemos a este Venga Tú al suelo Al suelo ya Este está detenido Este está detenido Que es el que estamos buscando ¿Y el otro qué? Que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que aquí la gente Con tal de que no detenga Ole Sí, señor Esa es mi policía Dale, chicos Pues el episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.